En el Centro de Salud de Tulum parece no existir un freno al cada vez mayor deterioro de los servicios médicos, pues apenas ayer la señora Marcela Caamaltec denunció hostigamiento sexual en la consulta, y menos de un mes atrás se denunció una negligencia que llevó a la tumba a una niña de solo 9 años. Más cercanamente, el 20 de febrero, un caso mal atendido de dengue hemorrágico casi le cuesta la vida a Alberto Ramírez, y en el camino varios otros casos son testimonio de la indolencia criminal de la Secretaría de Salud en el Estado. Y hoy un nuevo caso deja ver la cara dura de la soberbia inhumana en algunos doctores, pues a la señora Gavina Pat apenas el lunes pasado le negaron la atención a su pequeña de solo 3 años de edad por ponerse pesada con la doctora, a la que se atrevió a sugerir que su hija tenía dengue hemorrágico, un cuadro conocido ya que ella misma lo ha padecido recientemente, dijo. Y hoy, al ir con su otra niña de 7 años, la misma doctora le negó el servicio por revoltosa, ya que su caso trascendió en algunos medios de comunicación el martes pasado. Aunque yo me dedico mi termómetro que tiene 42 grados de calentura, la doctora que está allá, que se llama Diana o algo así que se llama, me negó el servicio porque soy una pobre campesina que no tengo derecho al servicio, porque no puedo sostener mi familia. Sí es cierto, no lo puedo hacerlo, pero no es justo que me vengan a ofender o que me vengan a decir que soy una pobre campesina. Sí es cierto, pero no es suficiente que mi hija me ande vomitando allá, que mi bebé también desde los 3 años le dio dengue hemorrágico. Me negaron también el servicio de acá, tuve que llevarlo. Ay, este, el cariopuerto me ayudó de desarrollo social para llevar a mi hija. Aquí me tuvieron que negar el servicio. Y justamente me dijo que soy una pobre campesina que puedo ir a mi casa, que con paracetamol mi hija se va a componer bien. Y eso para mí es una ofensa, que también acá llegué con dengue, me estaba vomitando sangre y nada más me vieron tirada. Yo quiero que cambie todo esto porque hay niños también que se mueren, también hace uno en huracanes se murió también porque le negaron también servicio acá. Yo quiero que el gobernador haga algo también para que el presidente que cambie, todos los que no atienden bien, vienen a ayudarnos, no vienen a criticarnos ni a insultarnos. Para mí eso es una ofensa, que me vengan a decir esas cosas. Vengo por necesidad, no vengo por mi gusto para traer a mis hijas acá. Irónicamente, Gavina Pat Díaz solo conoció la existencia de la Comisión de Derechos Humanos hasta el martes, pues la queja contra el Centro de Salud no la puso ella, sino una madre de familia que fue testigo de la forma en que le fue negado el servicio. Francisco Chiu Manzanero, visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, dio a conocer el número de quejas contra el Centro de Salud en lo que va del año. ¿Cuántas quejas han presentado en Derechos Humanos en contra del Centro de Salud? Cinco. Cinco quejas. Cinco quejas. ¿Por qué? Por deficiencia en la prestación de los servicios de salud. Se decía que cualquier persona puede presentar una queja, no necesita ser los afectados. Esa parte sí es muy importante, porque la Comisión, de acuerdo a las facultades que tiene, puede iniciar una queja a través de la parte interesada, el agraviado, que el quejoso como interesado pueda comparecer aquí con nosotros, pero cualquier ciudadano en ejercicio de su derecho a la denuncia, como parte y como integrante de la sociedad, puede hacer la denuncia correspondiente para que nosotros de oficio le demos el trámite que requiere. No se necesita que sea un familiar, no se necesita que sea el tutor, sino que esté enterado de la situación, que aporte los elementos para que la Comisión propiamente pueda abocarse al conocimiento de los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos. La niña fue finalmente atendida por la misma doctora que negó inicialmente el servicio, pero requirió la presencia de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo. La queja ante esa instancia continúa. La Comisión de Derechos Humanos